En Guarare En Guarare Para que tú bailes y puedas gozar Como allí se baila y como se vacila Y que bonito es Guarare En Guarare En Guarare En Guarare En Guarare En Guarare En Guarare Baila la rumba En Guarare La rumba la traje yo En Guarare Porque a mí me gustó En Guarare 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 Baila la rumba, baila la rumba, la trabe yo Porque está buena y está broma y porque a mí me gustó En Guarareire, en Guarareire, en Guarareire 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 En Guarareire Gracias por ver el video